Jorge Alberto Estrada Hernández, quien fuera asegurado por policías municipales por el robo a un negocio de yogur de donde sustrajera una laptop, podría alcanzar una condena de 3 a 5 años de prisión, mencionó el Ministerio Público de la Mesa 1, Antonio Rodríguez. El fiscal investigador mencionó que fijó una fianza al presunto ladrón de 63 mil pesos para que pudiera salir en libertad, fianza que no pudo depositar el presunto, por lo que fue consignado ante la juez de primera instancia, licenciada María Elena Palomino, quien le mantuvo la cantidad de 63 mil pesos para que José Alberto Estrada Hernández saliera en libertad bajo fianza, pero continuar con su proceso judicial. El sujeto hoy se encuentra dentro del CERS, esperando a que se le anuncie su condena definitiva que podría alcanzar de 3 a 5 años de prisión. Cabe mencionar que solamente se encuentra procesado por el robo al negocio de yogur en el municipio de Ciudad Fernández, al ser asegurado por policías municipales en Fragancia. Se le investiga por 3 aleteos a vehículos en diferentes puntos del municipio de Río Verde y Ciudad Fernández, por lo que en los próximos días se le estará girando la orden de aprehensión por cada uno de los robos cometidos. Los afectados ya interpusieron su denuncia correspondiente.